Nos encontramos en Alto Conte, el epicentro del territorio Nove, muy cerca de la frontera con Panamá. Estamos rindiendo cuentas y ahora les vamos a contar de qué se trata esa rendición de cuentas, después de cuatro años de trabajo muy intenso en comunidades que fueron por muchísimas décadas postergadas y además muy afectadas por el huracán Otto, por la tormenta tropical Nate y por problemas históricos que les han mantenido al margen de muchos de los beneficios del progreso que han tenido los demás pueblos de Costa Rica, incluidos acceso a agua potable, a educación, a caminos. Por eso estamos aquí para conversar con ellos en un proceso que continúa de la mano de la Defensoría de los Habitantes, de la mano de la Municipalidad de Golfito y teniendo muy presente el mandato de llegar hasta toda Costa Rica sin discriminación alguna y particularmente a estos pueblos que han estado siempre tan discriminados en nuestro país. Ana Gabriel Zúñiga, la Vice Ministra de la Presidencia, nos va a contar cuáles son algunas de las razones por las cuales estamos rindiendo cuentas hoy en este territorio. En el 2013 la Sala Constitucional le da un mandato a instituciones del Estado costarricense para atender una serie de agendas olvidadas en este territorio indígena. Es por eso que la Defensoría de los Habitantes y desde la Presidencia de la República, bajo el liderazgo del Presidente Solís, decidimos dar un seguimiento puntual a cada uno de esos temas. Acueductos de la IA, mejora de carreteras y caminos, presencia de seguridad pública, mejor acceso a la salud desde la Caja Costarricense del Seguro Social y además estamos asumiendo otros temas como el liderazgo del INDER para el trabajo de recuperación del territorio, así como con el MEP, el tema de la interculturalidad. Y es así, en una acción concreta, constante con los pueblos indígenas, que este gobierno cumple un compromiso desde su inicio y es consolidar una institución con más capacidad de diálogo intercultural. Así es que aquí estamos, contentísimos, en Alto Conte. También hay territorios como Burica, hay territorios que están en la costa, como Pavón, que también se está trabajando allí, en donde indígenas y no indígenas merecen lo mejor de Costa Rica, que es que cuidemos bien a su gente. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.